Hola, en la lección de hoy vamos a hacer algo completamente distinto, vamos a hablar acerca del flamenco un estilo musical que para serles sinceros yo no conozco, nunca me había acercado a él ¿Qué hice? Contraté a un experto, contraté a un profesor, contraté a Antonio Dovao quien me dictó una clase muy interesante donde hablamos acerca de las guitarras hablamos acerca del ritmo, de la armonía, vimos algunos patrones para empezar a ejecutar este estilo musical y quiero compartirles esta clase, espero la disfruten Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos, estoy hoy con un gran guitarrista, con Antonio Dovao un experto en lo que es la parte del flamenco, un género que yo les he manifestado, no conozco muy bien de cualquiera que el día de hoy aprovechemos para aprender todos entonces te saludo, hola Antonio Hola, muy bueno Miguel, encantado hombre, como te digo Muy bien, bienvenido aquí a clasesdeguitarra.com.co, vamos a aprender muchísimo de ti el día de hoy Bueno, intentaremos, intentaremos mostrar lo que uno buenamente sepa Bueno, perfecto, Antonio creo que primero nos comentes algo clave que es cuál es la diferencia que existe entre una guitarra clásica a una guitarra flamenca cuál es la diferencia que se maneja entre los dos instrumentos Bueno, pues antiguamente se podría decir que eran las maderas aparte de algunas cosas que veremos de construcción pero sobre todo lo que es las maderas las guitarras flamencas normalmente se construían con la tapa de pino y fondo y aro de ciprés todo lo demás, diapasón de ébano y eso, pues normalmente igual que la clásica lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con la guitarra que me ves es una guitarra con la tapa de cedro y el fondo y el aro también es de cedro sin embargo, aquella que ves en el fondo, pues esa sí es de ciprés entonces hoy en día ya los guitarristas flamencos digamos que tocamos con cualquier madera antiguamente no, antiguamente solamente utilizábamos aquellas porque el sonido sale con mucha potencia y se apaga con mucha rapidez eso nos ayuda a que cuando hacemos un rajeo no se vuelva una bola pero hoy en día, ya te digo, hoy en día prácticamente se utiliza cualquier madera después, con respecto a la construcción y a la altura de lo que es las cuerdas ahí sí influye mucho a nosotros nos gusta tener lo que es las cuerdas muy pegadas prácticamente a lo que es el diapasón porque no nos preocupa tanto que haya ese cimbreo no se escucha, a nosotros incluso hasta nos gusta y entonces no nos preocupa eso después la altura, naturalmente de aquí también y después a lo mejor la caja de resonancia un poquito más estrecha ya está, esa es prácticamente el tiro el tiro es la distancia que hay prácticamente del puente hacia las ojuelas pues también es de 65 normalmente las guitarras flamencas aunque hoy en día, por ejemplo, yo creo que esta es de 65 y medio entonces, ¿qué hay que hay ya? ahí ya depende mucho del guitarrista y de las necesidades que tenga claro, o sea, ustedes utilizan guitarras con acción baja un poquito más pequeñas o sea, no les interesa tanto la resonancia tanto como la potencia sino más bien es como la agilidad es un estilo más hábil, de mayor destreza claro, porque por historia cuando, a no tocarse la mayoría de las veces con micro se tocaba a lo mejor en tablados y demás necesitábamos rajear necesitábamos movernos rápido y para eso necesitamos comodidad y entonces, pues, no nos preocupa mucho el sonido ese que fue en el traseo exactamente, con ese cerdo bueno, buenísimo creo que eso nos deja claro lo que sería la parte como tal del instrumento bien, Antonio ahora, yo tengo entendido que ustedes en el flamenco manejan muchísimo lo que es mano derecha el meñique yo tengo entendido que digamos, con la parte clásica es muy diferente el meñique aquí casi no se usa ni se determina ustedes, ¿qué tanto lo manejan y para qué lo utilizan? el meñique normalmente es una técnica que se utilizaba sobre todo antiguamente hoy en día cada vez se utiliza menos pero sí se utiliza bastante en determinados palos del flamenco para darle un determinado carácter se utiliza sobre todo en los rajeos en los rajeos sí utilizamos nosotros el dedo meñique pero dependiendo muchas veces como ya te he comentado del palo flamenco que estemos tocando y depende también de la zona geográfica del sitio donde sea el guitarrista utiliza una técnica o utiliza otra por ejemplo, te voy a poner un ejemplo si hablamos de, por ejemplo, en mi tierra en Fandango de Huelva que es el palo característico de aquí hay dos vertientes uno el Fandango de Huelva y otro el Fandango de Alorno el Fandango de Huelva utilizaría solamente tres dedos mientras que el Fandango de Alorno si utilizaría cuatro dedos un toque más antiguo más rancio incluso a la hora de hacer un rajeo doble que llamamos cuando hay una cadena de rajeo se utiliza también lo que es el dedo meñique es decir pero simplemente es según digamos la escuela del guitarrista si es una escuela más tirando a la escuela jerezana de Jerez pues utiliza mucho más el dedo meñique si es una escuela un poco más moderna pongamos ejemplo por ejemplo Tomatito pues utiliza siempre tres nada más no llega a utilizar cuatro entonces son escuelas distintas de guitarristas no todo el mundo utiliza lo que es el dedo meñique interesantísimo pregunta cuando tú hablas de palos ¿te refieres como a ritmos? ¿estilos? si el flamenco se divide en palos flamencos son como como canciones ¿vale? canciones o géneros géneros y entonces cada digamos cada provincia de Andalucía tiene un palo en concreto por ejemplo aquí en Huelva Fandango de Huelva en Jerez la Bulería de Jerez Alegrías de Cádiz todo eso son palos flamencos que dentro de esos mismos palos después hay otras vertientes o sea que es un poco bastante extenso el problema del flamenco es que es muy muy extenso lo que me comentabas en la entrevista que tuvimos que no se ha codificado mucho digamos que todavía es como muy tradición oral entonces es muy abierto todavía a modificaciones y a cosas digamos que no se han sentado a escribir un libro de flamenco como tal bien codificado bien organizado y con todas las vertientes y todo lo que me dices pues vaya es menudo trabajo que habría que hacer ahí y el problema es que yo creo que no se podría hacer pero yo creo que muchos no estarían de acuerdo es decir porque es algo es algo que cada uno tiene una opinión muy diversa pues entonces seguramente llegarías a conflictos seguramente llegarías a conflictos si no eso pasa con todos los estilos regionales en el mundo totalmente a favor de tractores es lo que más hay bien volví un momentico a lo de la técnica entonces entiendo que básicamente lo que haces tú es abanicar y para eso utilizarías el meñique para hacer algún día me sonará medio flamenco la cosa eso es todo el tiempo pero entiendo que básicamente lo usas es para abanicar si ese sería el recurso con el meñique el meñique solamente exclusivamente para eso para hacer lo que los rajeos para otra técnica no después lo que es las técnicas de la guitarra es muy parecido prácticamente a casi todo eso es todo a lo mejor el purgar que nosotros a la hora de ejecutarlo utilizamos más martilleando como si fuese un golpe de un martillo no movemos el dedo sino movemos la muñeca entonces le da mucha fuerza a la hora le da bastante fuerza a la hora de tocar entonces claro claro porque lo que va buscando es agresividad el flamenco muchas veces lo que está buscando es que la guitarra suene con potencia entonces va buscando la dureza de lo que es la guitarra entonces eso con respecto a lo que es la técnica por ejemplo del purgar otras técnicas como el trémolo si es verdad que nosotros lo hacemos distinto lo hacemos de 4 en vez de 3 en bajo índice anular corazón índice en clásica también se puede manejar ese círculo también se maneja en clásica para los trémulos pues una pregunta para esta parte técnica yo noto que obviamente tocas muchísimo con las uñas ¿hay algún momento en el que mezcles timbres digamos que hagas ataques ascendentes para tocar más con la yema de los dedos o es más que todo con las uñas todo el tiempo bueno ahí ya cada guitarrista flamenco es un mundo entonces yo por ejemplo en mi caso no en mi caso casi siempre lo que utilizo es uña ¿vale? uña y dedo pero que suene un poquito más metálico entonces si hay a veces guitarristas que a lo mejor ya pero ya están mezclando de otro género si van utilizando a lo mejor otro timbre y demás pero por regla general no yo en mi caso no buenísimo bueno excelente ahí creo que me aclaras muchas dudas que tenía con respecto a la técnica genial vamos con el tercer segmento antes de continuar quiero hacer una pequeña pausa porque en este segmento vamos a hablar acerca de la armonía del flamenco y Antonio va a mencionar mucho la cadencia andaluza para que no se confundan se las voy a recordar esta es una cadencia que trabaja en tonalidad menor arrancamos con el primer grado menor luego hacemos el séptimo mayor sexto mayor y quinto mayor primer grado menor séptimo sexto quinto y vuelves al primero si te das cuenta es todo el tiempo hacia atrás te vas a dar cuenta que ellos le dan un giro completamente diferente y es lo que genera la sonoridad de la música flamenca y una cosa más quiero invitarlos también a que se suscriban al canal de Antonio como se han dado cuenta es un muy buen guitarrista y van a poder aprender cosas muy interesantes acerca de lo que es el flamenco entonces aquí les dejo la pestañita para que se puedan suscribir a su canal bien continuemos bien Antonio quiero que ahora me comentes un poco acerca cómo funciona la armonía dentro del flamenco qué tiene de particular bueno pues en este caso la armonía del flamenco es muy simple nosotros prácticamente nos basamos en dos tonalidades prácticamente o en dos notas como así decirlo en este caso el la ya sea la mayor la menor o el la cuando utilizamos la cadencia andaluza que ahora hablaremos a eso lo llamamos tocar por medio y después tocar por arriba lo llamamos a todo lo que sea tocar en tonalidad de mi ya sea mi menor mi mayor o ya en cadencia andaluza entonces partiendo de eso los palos del flamenco o las canciones o los géneros del flamenco entran en esas tres en esas tres vertientes menores mayores y cadencia andaluza tanto por aquí como por aquí entonces dependiendo también si el que canta es una mujer o un hombre pues se utilizará una nota u otra en este caso las mujeres normalmente suelen cantar por aquí por medio y los hombres normalmente suelen cantar por aquí en tonalidad de mi y a partir de ahí ya cada palo del flamenco puede ser menor o puede ser mayor y ya entra en géneros distintos lo que es la cadencia andaluza nosotros lo formamos con cuatro notas consecutivas de la escala musical en este caso mi fa sol la que tienen que cumplir cuatro varias reglas la primera es esa cuatro notas consecutivas la segunda regla es que de la primera nota hacia la segunda tiene que haber medio tono de la segunda a la tercera un tono y de la tercera a la cuarta ya un tono y esta cuarta tiene que ser menor todas las demás mayores eso te iba a preguntar que sí que tienes que tener porque estás básicamente estás en escala de la menor te iba a preguntar el último es menor el último es menor ¿vale? entonces esa es la regla a partir de ahí se pueden formar muchas cadencias andaluzas normalmente las más tradicionales es por el toque por arriba ¿vale? ya sea un fandango soleá siempre va jugando por aquí por estas notas y el toque por medio bueno pues algo característico por ejemplo la coloría y va todo prácticamente por estas notas hay una cosa que noto cuando tú haces la andaluza digamos que tomas el mi yo siento que ustedes toman el mi como si fuera el acorde central no el la aquí estamos en la menor pero ustedes toman como el acorde centro del mi mayor aquí básicamente viene el cuento de los modos frigios y eso que se utilizan en el flamenco que sería en este caso como el frigio dominante entiendo más o menos porque tienes este acorde mayor todo el tiempo no no qué pena si el flamenco vio sonorilio pero básicamente es como la idea armónica verdad o sea estás jugando siempre como desde el quinto grado mayor que sería como lo que lo saca de todo lo menos y tener ese quinto como el eje central que es lo que le da esa sonoridad y ya que ustedes manejan ¿es correcto? sí 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 totalmente correcto para nosotros es natural naturalmente para a lo mejor para otras personas es muy raro y muchos músicos que trabajan con ellos les parecía eso naturalmente raro pero es que casi todos los palos del flamenco que en este caso empiezan por cadencia en la lucha todos empiezan aquí y terminan aquí es que no hay ese eje central y es la dominante sí 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 es super interesante eso es un efecto muy de ustedes eso sí es algo muy de ustedes sí 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 eso es así y prácticamente dime dime no tú me dices que ustedes trabajan básicamente en dos tonos o sea digamos estamos en la menor y estamos en el otro que sería mi con el si y si hay otra tonalidad o sea no sé si el cantante quiere hacer esto en sol menor ¿qué hacen ustedes ahí? pues utilizamos la cejilla que no la tengo por aquí utilizamos el capo y fuera si hay palos del flamenco que sí tienen otra tonalidad en otra cadencia andaluza como es el caso de la taranta pero sigue siendo una cadencia andaluza que también termina aquí en la dominante o el caso de la granaina pero volvemos a lo mismo la misma secuencia armónica ¿vale? que sigue sigue el otro el ahorita estaba en fa sostenido menor ese está en si menor ¿verdad? bueno realmente estoy metiendo el sol al aire ¿vale? pero vamos que realmente el caso sería mayor oye interesantísimo es muy interesante la versión armónica de ustedes ¿no? es completamente distinto es otro es que casi todo se mueve por ahí casi todo es cadencia andaluza y pues básicamente están trabajando los tonos en caso de requerir otra tonalidad capodastro y salimos ya está prácticamente hoy en día si es verdad de que hoy en día cada vez los guitarristas a lo mejor tocan en otra tonalidad para dar incluso los discos lo que pasa es que claro que es como supongo que la música de allí en el momento que lo sacas un poco de la vertiente ya no parece que le estás quitando ese sellito le estás quitando eso que ya llevamos 200 o 300 años que hemos escuchado y entonces pues parece que es algo extraño pero si la música evoluciona y tratarán no sé tratarán artistas de meterle un poquito de pop o de otras cosas y pues lo irán modificando irán haciendo creo que es como lo normal y pues estarán los puristas que dicen que va de retro y los que pues están más abiertos a bueno si hay que evolucionar eso es normal eso pasa en todos los estilos pero muy interesante Antonio muy interesante esta parte muy chévere esta parte armónica gracias vamos ahora con la otra parte que quiero que miremos venga bueno Antonio ahora vamos a lo más importante acá ya entendemos la armonía algo acerca de la técnica pues el ritmo que estilos o palos ya que nos notamos con el término que palos digamos puede una persona que esté comenzando con este estilo empezar como a explorar bueno pues en este caso los palos así más sencillos que por ejemplo yo como con mis alumnos empiezo con géneros que a lo mejor no son flamenco flamenco como puede ser por ejemplo la sevillana incluso la rumba la rumba tampoco es un género flamenco o puro pero sí ayuda a lo que es la posición de las manos y demás y el compás sobre todo entonces por ejemplo en un compás de sevillana nosotros lo que hacemos es un compás de 3x4 y ahí en ese compás de 3x4 hacemos un golpe golpeamos con el pulgar anular corazón la madera y ahora hacemos dos rajeos y índice para arriba ahí tendríamos un compás de 3x4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 esto sería prácticamente una sevillana vale si lo ponemos en este caso la tónica nos metemos la menor la tónica dominante y lo que estoy haciendo es un compás entero en lo que es en la menor en mi hago un poco más de la mitad con mi rajeo y después la vuelvo a terminarlo con el rajeo índice para arriba o sea no termino y el compás eso sería por ejemplo como sacas el golpe el percutido que le haces como lo sacas golpeas la cosa y me quedé con la inquietud lo sacas golpeas y aquí abajo también si es un movimiento de pinza es como si tuviésemos la mano y lo que hacemos es cerrarla entonces al colocar el pulgar vale lo que hacemos es cerrar la mano y esto anular y corazón golpeas la tapa de la guitarra naturalmente si tienes una guitarra clásica pues hay que tener en cuenta de que no tienes golpeador entonces puedes arañar al caer la madera yo en este caso sí tengo golpeador no sé no me quiero rayar ok oye es como una pinza y pero ¿cómo consigues apagar? o sea tú golpeas y ¿cómo? porque yo no lo entiendo o sea tengo la pinza pero ¿cómo apago? yo no estoy apagando lo que estoy haciendo es golpear las cuerdas la madera tienes que dejar las manos estiradas y en el momento que dejes las manos estiradas cierra y este es el que golpea y este es el que va hacia abajo el problema es hacerlo a la misma vez muchas veces cuando estás empezando te sale cuando me ponga a trabajar este tipo de cosas me va a estrellar con el flamenco esto me va a dar una lata horrible pero pues es lo chévere aprender conocer cosas nuevas es súper divertible bien si estás mirando ¿cómo es que haces la pinza para encontrar el amparado? está buenísimo el truco vas a tener que revisarlo mucho bien ¿y qué otro palo por ejemplo manejas habitualmente con tus estudiantes cuando están arrancando? por ejemplo en este caso la rumba ¿vale? la rumba en este caso que más viene en este caso de Latinoamérica entonces lo que sí utilizamos es golpe con el pulgar hacia abajo la misma técnica pulgar hacia arriba mano hacia abajo pulgar hacia arriba paramos y ahora índice para arriba para abajo y para arriba ahí estaríamos en un compás de cuatro tiempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 este está más acorde a lo que hago yo este está más cercano a lo que hago yo este no se me va a complicar tanto te voy a poner te voy a poner un otro ejemplo que en este caso ya lo complicamos sería el tango es prácticamente lo mismo que la rumba pero en este caso lo que es el tango flamenco estamos hablando de tango flamenco esta técnica es buena porque subes rajeas hacia abajo y vuelves a subir eso es y ahora para arriba para abajo y para arriba entonces ahí tendríamos o menos por ahí ahí está perfecto entonces seríamos eso es espectacular genial parece buenísimo y sabes que me tiene que me doy cuenta cuando toco la diferencia tan brava que tenemos de sonido sí el sonido mío es más más dulce el tuyo es mucho más brillante mucho más agresivo interesantísimo qué diferencia de técnica y qué diferencia de sonido tan gran que se logra con los dos instrumentos buenísimo sí increíble espectacular bueno Antonio muchísimas gracias por esto en serio sé que toda mi gente lo va a aprovechar muchísimo les recuerdo a todos que si se quieren suscribir yo les he colocado aquí varias veces ya la tarjetita para que vayan y conozcan el canal de Antonio se suscriban es un gran guitarrista como se pueden dar cuenta y podemos aprender una infinidad de cosas de él entonces Antonio muchísimas gracias por esto en serio te agradezco muchísimo que me hayas ayudado con esto de flamenco a aprender un poquito ya veo que esto es un mundo y que tengo que aprender muchísimo más pero ya por lo menos tengo por dónde comenzar y con quién comenzar a aprender hombre a ti y sobre todo por eso por intentar llevar también mi música hacia otros lugares que a lo mejor muchas veces bueno pues en este caso personas como tú tú que eres profesional en esto que realmente sabes explicar a lo mejor cosas que a lo mejor un flamenco le cuesta más trabajo a la hora de explicar a una persona que no entiende y hombre yo te lo agradezco que naturalmente pues le pueda facilitar a todo el mundo el acercar a el flamenco que es lo que realmente a mí me gusta muchas gracias no gracias a ti y espero que hagamos esto en una próxima oportunidad un poquito más con mayor profundidad con algunos estilos y algunas cosas nuevas para compartirlo a todos mis estudiantes cuando quiera cuando quiera para eso estamos vale muchas gracias venga muy bien espero esto les haya gustado porque la verdad quiero hacer esto con más guitarristas es una alternativa muy interesante que tenemos para aprender cosas específicas acerca de técnicas acerca de sonoridades acerca de diferentes estilos musicales entonces espero les haya gustado espero hayan aprendido mucho y suscríbanse al canal de Antonio para que empiecen a tocar también flamenco bien ya saben cuídense mucho practiquen mucho y los veo la próxima semana con una nueva lección feliz semana para todos con una nueva lección